seguimos en la columna de turismo un ámbito que siempre fue idílico donde mostrábamos los viajes los lugares llenos de personas circulando todo el disfrute de la gente porque de eso se trata justamente el turismo de pasarla bien bueno lamentablemente todo esto se ha transformado totalmente y parece que estamos viendo otra película totalmente distinta a la que solíamos reflejar sobre todo en estas columnas de turismo porque sin dudas que el mundo se ha revolucionado debido a la pandemia del coronavirus y por eso de alguna forma queríamos tomar contacto con los municipios con nuestros destinos más conocidos de la provincia vamos a ir a dos de ellos al soberbio y aristóbulo del valle a través de que de las imágenes para recordar lo lindos que son nuestros lugares y de los testimonios de los referentes de turismo de cada una de esas ciudades así que comenzamos con víctor director de turismo del soberbio que nos pone al tanto de cómo es la situación en esa localidad acá en el soberbio estamos trabajando con las autoridades municipales del consejo liberante hospital prefectura gendarmería los bomberos mucha información para todos los vecinos del soberbio para todos los vecinos de los municipios vecinos para que se queden en sus casas que no salgan que esta es la única forma de pelearle a este virus nuestro paso fronterizo vecinal que une el soberbio con puerto soberbio tiradentes 2 sur está funcionando con horarios reducidos para que todos los argentinos que están en tiradentes 2 sur o río grande 2 sur puedan ingresar al soberbio e inmediatamente se hace cuarentena pero tenemos que entender que los saltos del moconá los atractivos que tiene el municipio del soberbio van a seguir estando acá cuando esto pase así que los invitamos a que nos vengan a visitar una vez que pase esta esta situación y hacemos un recorrido por los distintos lugares de la provincia gracias a la tecnología por eso tomamos contacto con florencia la directora de turismo de aristólogo del valle que también nos comenta cómo están pasando esta cuarentena y todo lo que nos espera para cuando termine este momento difícil que pasamos en el mundo el municipio de aristólogo del valle acompaña responsablemente las medidas para luchar contra el coronavirus es por ello que el parque provincial salto encantado al igual que los demás atractivos y emprendimientos del sector turístico en la localidad cierran sus puertas en esta cuarentena les pedimos a todas aquellas personas que tenían previsto algún viaje para estos días que no lo cancelen sino que lo reprogramen aristólogo del valle va a seguir estando acá con sus saltos y cascadas con su cultura guaraní y su selva misionera quédate en casa esperamos cuando todo esto termine para que puedas disfrutar de todo lo que misiones tiene para ofrecerte no no no